¡Ven, ven, 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 ven! Concepto de Facundo Márquez, a ver qué nos puede decir el ganador del TCO Miseries. Manotía la alargada, creo que Nico Palau largó muy bien. Después veníamos en un ritmo parecido, pero se nos hacía difícil descontarle. Evidentemente tuvo algún inconveniente a la hora de relanzar. Y bueno, de ahí en más, creo que respecto al resto estábamos un poquito mejor. Así que, bueno, muy contento, muy contento por esta nueva victoria. El auto terminó completo, al principio comenzamos con una ahí de cola. Pero después, sobre el final se fue mejorando un poco el ritmo del auto, pudimos estar más seguros. Y la verdad que es impresionante, con 50 kilos de lastre nos podemos llevar todos los puntos de nuevo. Ahora se viene seguramente 80 para la próxima fecha, pero bueno, muy contento. Ahí está la palabra del ganador del TCO Miseries, Facundo Márquez.